No me hablen de él Si es feliz que le vaya bien Él no vale la pena Se los digo aunque le duela Que le vaya bien Si es que tiene otro amor No le guardo rencor y ya no Hoy les cuenta mentiras Para ver si me lastima Lo conozco yo Lo conozco yo Ella sabe que aún Yo sigo enamorada De él que ha sido mi gran amor También lo sé Lo sé Él no quiere aceptar Que puedes perder alguna vez Si siempre ha ganado Siendo cruel Lo sé Lo sé Y se empeña en demostrar Que me ha olvidado Cuando sueña con estar Solo a mi lado Lo sé 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 Él no quiere aceptar Lo sé 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 Lo sé